Bienvenidos. En este vídeo de MRI Pronox vamos a hablar sobre la tecnología de la proteína fraccionada. En el final de este vídeo entenderás la increíble tecnología que está detrás de Pronox y por qué es el estándar del sector de la suplementación proteína. El crecimiento muscular tiene un importante impacto por parte de dos factores, además de otros. 1. ¿Cuántos aminoácidos puedes entregar a tus células musculares? 2. ¿Cuánto puedes mantener el proceso de construcción de un nuevo tejido muscular? Pronox entrega 42 gramos de alto grado proteico, además 3 grados de filibre dietética, grasas premium, incluyendo aceite de girasol y triglicéridos de cadena media. Sin embargo, la gran ventaja de Pronox es el complejo de suelo aislado multifracionado. Esto logra incrementar los niveles de óxido nítrico en un 950%. Además, logra reducir la grasa del vientre en un 4,3%. La tecnología de fracción identifica y parte pequeñas fracciones de proteína de suelo para una funcionalidad única. Además, la fracción actinos amplifica los niveles de óxido nítrico en un 950%. En esta parte nos encargamos de ver cómo Pronox funciona. La producción típica de óxido nítrico está limitada por la disponibilidad de las encinas Nox. Por otro lado, la fracción actinos regula positivamente las encinas Nox que convierten a la arginina en óxido nítrico. Estudios clínicos verifican que la fracción de actinos podría incrementar el óxido nítrico en hasta un 950%. Increíblemente, encontramos una fracción de suero que ayuda a reducir la grasa del vientre en un 4,3%. El tejido hiposo que podemos encontrar en el vientre logra liberar los ácidos grasos almacenados. Los ácidos grasos pueden ser transportados a los músculos para ser quemados con un destino de producción energética. La quema de grasas ayuda a hacer más efectiva la proteína para promover ganancias musculares. La fabricación de Pronox es realmente única. 6.000 libras de suero para producir un único bote de Pronox. Pronox es ideal en cualquier momento para tomar como batido para reponer fuerzas. Un excelente momento para tomar Pronox es la siguiente hora de haber terminado el entrenamiento. Para una rápida reposición de los nutrientes clave y aminoácidos para la recuperación y nuevo crecimiento muscular. Tan solo mezcla un servicio de Pronox con 350 ml de agua fría o leche desnatada y mezcla enérgicamente. Pronox está disponible en una fórmula lista para tomar. Esto hace que tomar proteína sea más fácil que nunca. Cada Pronox incorpora 35 gramos de proteína por servicio. 100% suero microfiltrado puro. Esto ayuda a entregar aminoácidos para reponer saludablemente a tu tejido muscular. Pronox es ideal para tomar post-entrenamiento como soporte de recuperación muscular. Desde el momento que bebes Pronox está científicamente comprobado que los nutrientes comienzan a trabajar. Esto lleva a entrar en acción al óxido nítrico. Los 35 gramos de pura proteína rápidamente entregan aminoácidos gracias a la vasodilatación que Pronox ha provocado. Esto incrementa el riego sanguíneo y la triega de nutrientes a los músculos. Estos factores ayudan a producir un perfecto escenario anabólico que ayuda al cuerpo a una recuperación y desarrollo de ganancias musculares. Pronox está científicamente formulado para construir masa muscular magra y mejorar la fuerza. Las fracciones de suero proveen a tu cuerpo con los mejores aminoácidos para la construcción muscular. Incrementar el óxido nítrico en un 950% ayuda a una entrega más estable de aminoácidos. Además, lograrás reducir el tamaño del vientre gracias a las propiedades de Pronox en hasta un 4,3%. Las cargas de proteína rápidamente absorbidas están bien. Sin embargo, una entrega sostenida de aminoácidos como la que puede sostener con actinos de Pronox puede alimentar a los músculos con un mayor y más largo suministro de componentes anabólicos. Esperamos que te haya gustado esta información. No dudes en visitar hsnstore o mray-performance.com para obtener más información de Pronox y demás suplementos de mray. ¡Suscríbete al canal!